Gracias, Presidenta. Adelante. Miren, digo, para empezar, y la verdad es que voy a tratar de ser muy concreto y breve, pero empezaría con… hay un discurso que aquí se ha estado, y voy a insistir en el tema de lo neoliberal, pero hay uno que recogen en el documento que es de planeación estratégica. No quiero aguadar la fiesta, pero la planeación estratégica tiene una promoción muy fuerte en Chicago y en Harvard, y es la que sustituye la planeación centralizada de la Unión Soviética, nace en contraposición. Nada más para enterarlos de que ahí hay otro término neoliberal, si así lo quieren catalogar, y que bueno, ahí se los dejo para que hagan alguna reserva. En esta parte que yo estoy tratando de armar algunos cuestionamientos, voy a empezar con con los de redacción. Miren, hay un artículo que dice, en la inserción laboral y el emprendimiento de las personas, particularmente personas jóvenes, bueno, pues este asunto es un asunto de discriminación y viola el artículo 1 de la Constitución. Esa simple palabra de la cual les advertimos que había cosas que de forma se podrían modificar, no pueden quedar así, porque eso discrimina a las de otra edad y se centra en una población que dice particularmente que, bueno, pues esa es la cosa que no queda como clara. Entonces, lo advertimos porque de alguna manera iremos tumbando en la Constitución, la Constitución es el marco donde tuvieron ustedes que haber tomado como referencia para fortalecer lo que se redactaba y no lo hicieron. Y nos podemos ir primero en la redacción y después discutir asuntos más de fondo. Este es de forma y esto no lo advirtieron. Hay otro asunto que dice, y este me parece sumamente complicado, miren, dice, se establece la protección de todas las formas de conocimiento, conocimiento es público para empezar, y de los derechos de la propiedad intelectual, pero subrayan y dicen, favoreciendo siempre el interés público nacional. Lo siento, pero ninguna política nacional, por mucho que pueda financiar investigación, puede delimitar el tema que tiene que ver con el conocimiento, el conocimiento no está supeditado a una agenda nacional. Hay conocimiento de ciencia básica, hay conocimiento de ciencia experimental y esto no puede ser acotado por la ley, válgame Dios, esto no tiene un precedente. Es decir, asumirse como los protectores del conocimiento, digo, yo no lo había visto en ninguna redacción y este es un asunto, repito, de redacción. Entiendo que quien lo haya hecho no le midió la magnitud de lo que estaba escribiendo, pero a ver, entendamos, si la idea era que el financiamiento del Estado iba a condicionar los ejes del conocimiento o áreas de investigación, etcétera, la redacción pudo haber sido otra, es decir, para aquellos que puedan acceder a recursos del Estado, pues podrán sujetarse a ciertos ejes que el Estado podrá financiar para fines de investigación científica. O sea, esa podría haber sido una redacción alternativa, pues no, pues como no hubo discusión, no quisieron aceptar que empezáramos a leer artículo por artículo, bueno, pues esto es el principio y entiendo, porque estamos compactando muchas reservas, que muchas de estas se van a ir así, pero hay una cantidad en cada uno de estos bloques que pudieran enumerarse. Y miren, cierro con esto, en esta parte, aprobamos el primer año de esta legislatura un tema que modificó a la ley de ciencia, lo acordamos aquí todos, en esta legislatura, y era incorporar en el terreno de la ley que hubiera un marco ético de protección a los derechos humanos. Bueno, ni siquiera eso se traslada de la ley anterior a esta ley, y no porque tengamos que trasladarlo todo, sino porque este es un asunto de actualidad. El tema de la inteligencia artificial hoy en día requiere de marcos de ética, de marcos de moral, es decir, de discusiones que no solamente son jurídicas y que establecen incluso comités de bioética. Por eso lo habíamos aprobado en la Comisión de Ciencia, no aparece, no se traslada. Y digo, este tipo de omisiones sí pueden tener una repercusión. Por lo pronto, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.